La Unión Europea y el Reino Unido llegan por fin a un acuerdo de Brexit. Donde hay voluntad hay un acuerdo, tenemos uno, anunciaba exultante en Twitter Jean-Claude Juncker. Un acuerdo justo y equilibrado, aseguraba además el presidente de la Comisión Europea, recomendando al Consejo Europeo que lo apruebe. Tenemos un gran acuerdo con el que asumimos otra vez el control, decía por su parte Boris Johnson en la misma red social, anunciando que el Parlamento Británico debe aprobarlo en una sesión extraordinaria el próximo sábado. Con lo que no puede cantar aún victoria. Sus socios del DUP, que cuentan con 10 votos clave, han asegurado no poder aceptar los términos sobre aduanas e IVA establecidos en el pacto, aunque han aclarado que seguirán trabajando sobre el tema. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ha pedido que el acuerdo sea sometido a referéndum.